¡Túmbalo, dale, tira! ¡Al chava! El de la música real ¡Túmbalo, dale, tira! ¡Túmbalo, dale, tira! Si sientes que no funciona, si estás tirado en la lona Vamos, ya reacciona, rompe el esquema e impresiona Si nadie cree que es posible, solo confía y acciona ¡Puta, Jesús! Que tu oración en los secretos sobrepase Y rompe el techo, rompe el techo Dobla rodillas aunque el mundo quiera pararte, dale Rompe el techo, rompe el techo Busca lo que tu esperas para apoyarte solo Rompe el techo, rompe el techo No dudes más, así el mundo intente bloquearte, dale Rompe el techo, rompe el techo Pensa de tipo vieja escuela, ja Y solo dale, suelta la comodidad de tu casa Sacúdete, deja un lado lo que te atrasa Y pone en marcha la actitud que el mal sobrepasa Y grítalo, Jesús es quien me cuida y me abraza Salte de pensar en seguidores y views En Instagram y Youtube, en cosas que no se tapan Recuerda que tu tienes un llamado a la fe Porque cuando tira la red, pero las redes te atrapan Tienes millones que te están siguiendo Pero ningún discípulo aprendiendo El tiempo vale y tu lo estas perdiendo Busca Jesús, tu oración en los secretos sobrepasa Y rompe el techo, rompe el techo Dobla rodillas aunque el mundo quiera pararte, dale Rompe el techo, rompe el techo Busca lo que tu esperas para apoyarte solo Rompe el techo, rompe el techo No dudes más, así el mundo intente bloquearte, dale Rompe el techo, rompe el techo Tú, 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 tú Túmbalo, dale, tú, tumba el techo No se que tiempo espera, se que ya no queda tiempo Túmbalo, dale, tú, tumba el techo Es que la fe mueve montaña pero nada estas moviendo Túmbalo, dale, tú, tumba el techo Túmbalo, dale, tú, tumba el techo Y nunca te malle, dale Y nunca te malle, dale Si sientes que no funciona Si estás tirado en la lona Vamos ya reacciona Rompe el esquema impresiona Si nadie cree que es posible Solo confía y acciona Busca Jesús Que tu oración en los secretos sobrepasa Y rompe el techo, rompe el techo Dos las rodillas aunque el mundo quiera pararte, dale Rompe el techo, rompe el techo Busca lo que tu esperas para apoyarte solo Rompe el techo, rompe el techo No dudes más, así el mundo quiera pararte, dale Hacia el mundo intente bloquearte, dale Rompe el techo, rompe el techo Tú, 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 tú Túmbalo, dale, tú, tumba el techo No sé qué tiempo esperas, es que ya no queda tiempo Túmbalo, dale, tú, tumba el techo Es que la fe mueve montaña pero nada estas moviendo Túmbalo, dale, tú, tumba el techo Dobla rodilla y rompe el techo y que en verdad así vale Túmbalo, dale, tú, tumba el techo Y nunca te malle, dale, y nunca te malle, dale Aú, chen, 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 chen A chen, 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 chen y chen This is me, you know me Aú, dale, te la Melqui Aú, dale, te la Rippon Music Aú Está claro que la acción y los secretos De rodillas sobrepasa y rompe el techo